¡Hola! Bienvenidos al canal Dibujame un En este video Estoy aquí, acá en mi caso Ya es ultra media de noche No creo que me crean Ultra media de noche Esta es la parte de afuera Voy a ponerle cámara así Ultra media oscuro Y entonces Vamos En un poco apiadino Y entonces Bueno, vamos a Son unas cositas Les quiero avisar una cosa Que cuando empiezo la escuela Porque ahora estoy en vacaciones ¿Cuándo van a empezar las escuelas? Que no me acuerdo ¿Cuándo van a empezar las escuelas? En dos días ¿Qué? En dos días ¿Van a empezar en dos días? ¿En serio? ¿Van a empezar en dos días las escuelas? ¿Cómo estoy? Bien En dos días Así que no voy a poder subir Solo voy a poder subir tres videos Los viernes, los sábados y los domingos Me da mucha tragedia Pero No, tengo que hacer Bueno, voy a botar Voy a sacarme las notas Y para Probar Y entonces Tengo que estudiar, ¿no? Sí ¿Quién te pregunto? ¿Quién te pregunto? Yo Voy a subir Los fines de semana O sea Los domingos Los sábados Y los viernes Días clásicos Y Voy a tener que Abandonar Los videos Y en dos días También se empieza El día del padre ¿No? No, también El día del padre ¡Uh! A ver Entonces Tenemos Que Poner El El cosito O también O también O entonces Miren como está quedando Mi cuarto Mira Mi cuarto Mi hermana Me echó Un Este Guay ¿Qué? 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 Antes de ser Estarán Yo creo Que antes Tenía caramelos O sea Los vasocor Que no se No se mastican Se Los tenés que chuparlos Para que se hagan Más chiquitos O sea O sea Entonces ¡Ah! Explorador ¡Ay! Tiene casi Te enfoco La puta madre Voy a tratar Así palabrotas O da ¡Uff! ¡Hola! Y entonces No sé Que puedo hacer Para que Para que Mi madre Vuelva a hacer O sea Tengo que Respudiar Tengo que Respudiar Hacer muchas Materias De materias Brutas O sea Bueno entonces Tengo que Respudiar O matar O entonces No quiero que Esto se acabe Pero Igual no se va a acabar ¿Te está sacando foto? O entonces Tengo Mucha Mucha tristeza Porque no creo Que esta Serie acabe Bueno Tengo mucho que aprender Hacer muchas Muchas divisiones Muchas sombras Mucho de acá Están Muchas multiplicaciones Muchas cosas Bueno La tragedia De la muerte No creo No creo Que más Que más A ver Mostralas A la cámara No se ha sido Nada Entonces Tengo mucho Tragerio No quiero que esto Se acabe Bueno No voy a pegar Nada Esforzarme Mucho Tengo que Esforzarme Ay Cállate Igual No estoy diciendo Todos mis inscriptores Mis inscriptores Chidos Bueno Son chidos Entonces Tengo que esforzar Hacer muchas cosas Para hacer que mi familia Se sienta cómoda Se siente feliz Y viene Ya no se Se va a hacer Pelé con mamá Y le diga Para brotas Ay Mija No se me le decís Para brotas Parada Incierta Cachuda Andate a cagar Andate a mear Mestrar No Mestrar Esa es una pelada Y otra Vamos A ser El último fragmento Puedo hacer Tengo que No Tengo una cámara Para hacer Las videoacciones Los Los ¿Cómo? Los Eh 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 Otra Eh Cuidado 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 Que no te grave No Cuidado que no te grave No 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 Ay No No Te estoy grabando Pero como hay No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.